¡Hey! Y después de un mes de ausencia sin publicar ningún video, he regresado para compartir con ustedes un video más. Mi nombre es Mariana Lacataño y este es el Diario de una Actriz. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que la vida no está saliendo como esperamos, que todo está mal, que todo se ve de color negro, que todo es oscuridad. En este video te voy a compartir cómo puedes salir de ahí para volver a crear las mejores experiencias para ti. Y la ausencia de este mes sin publicar ningún video, no crean que fue porque me olvidé de ustedes, porque ya no había más dinero de una actriz, no, 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 para nada tiene un motivo y es que después de estar súper feliz en el top de la felicidad, sintiéndome toda entusiasta y segura en mí misma y empoderada e incluso publicando un video con ustedes de que prefiero ser feliz y sí, todas esas cosas, todas esas cosas bonitas, ¿verdad?, que me estaban sucediendo en ese momento. Y yo decía, a huevo ya chingué, o sea, ya, de aquí todo es felicidad, todo es bienestar, todo es abundancia, todo está chingón. Yo ya hice mi tarea y ya estoy empezando a ver los frutos de mi siembra, ¿no? Ya estoy empezando a ver la cosecha. Y resulta que no. Tuve una caída en picada. Verdaderamente no estaba entendiendo por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando y empecé a clavarme en la textura. Estaba empezando a cuestionarme el qué estaba pasando si yo estaba haciendo un trabajo mental, un trabajo espiritual, generando pensamientos de bienestar y de abundancia y pensando bien y sintiéndome bien y haciendo lo que me gusta. Solo me quedó una opción, la opción de dejar de pensar en eso. Creo que tendemos, me atrevo a hablar en plural, por lo menos a mí me pasa que empiezo a overthinking, ¿no? Empiezo, pero ¿por qué? No, pero a ver, hay que llegar al fondo de este asunto, hay que encontrar el origen para poder trabajarlo y entonces bien me la paso, piense y piense y piense y piense qué es lo que está mal y dónde fallé para poder corregir. Bueno, casi puedo asegurarles después de esta experiencia que esa no es la opción. No es la opción porque lo único que vamos a hacer es seguir cayendo en el hoyo. Recordemos que para la mente, para el espíritu, para el alma, no hay bueno ni malo. Solamente hay lo que es y lo que es es lo que estás pensando. Entonces, si tú te concentras mucho en lo que no quieres experimentar, pues en realidad tu alma dice, estás pensando mucho en eso, ok, debe ser bueno para ti, ok, ahí va más. Y uno experimenta más carencia, más frustración, más dolor, más lo que quieras, ¿no? De todo lo que en realidad no queremos. Entonces, es cuando hay que abortar la misión y enfocarse en otra cosa. Hay que hacer el esfuerzo de hacer que lo que estamos viviendo en ese momento, cuando las cosas se ven súper oscuras, nos funcione, aquí y ahora. Generalmente el sufrimiento viene de querer que las cosas sean de otra manera, las situaciones o incluso las personas con las que convivimos. Entonces, ¿cómo hacer para aceptar el aquí y el ahora y hacer que me funcione? Salirme de ahí hacia otro aquí y ahora que sí me guste. Suena un poquito complejo y complicado. En realidad lo único que hay que hacer es tratar de ver la luz al final del túnel y concentrarte en eso y enfocarte en eso, que es algo que sí está chido. Tratar de buscar una cosa, una cosa. Pon esa cosa y ya te puedes clavar y seguirte ahí. En vez de en el overthinking de lo negativo que no quieres, pues dale al overthinking de la única sola cosa que encuentres que está chingón en este momento en tu vida. La meditación, se los he mencionado en otros videos, es la salvación a muchas cosas. Siempre regresar a tu respiración, siempre regresar a lo más puro de ti, siempre regresar a hacer contacto con tu divinidad. Eso es como yo experimento la meditación. Es lo que te va a hacer como un poquito bajarle a los caballos de la mente que están acostumbrados a irse a lugares tenebrosos. Algo muy importante es nunca pensar en contra de nosotros. Hay que ver los acontecimientos que no nos gustan como oportunidades. ¿Cómo? Ahí les va el cómo. Cambiando la frecuencia vibratoria. Yo les he hablado en muchos videos de la frecuencia vibratoria y les he hablado de que yo creo firmemente que todo es vibración y nosotros, siendo energía principalmente, pues podemos cambiar nuestra energía a placer. ¿Qué es lo que nos lo impide y que nos clavemos de pronto en la textura de Braille, de irnos hacia la oscuridad y hacia nuestros demonios? Pues solo el sistema de creencias y el creernos demasiado materiales y demasiado humanos. Y ustedes me pueden decir, sí, ajá, 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 tú lo dices fácil y en realidad es bien difícil. Sí, sí es difícil. Sí es difícil porque estamos llenos de nuestra cabecita loca de pensamientos, incluso que van en contra de nosotros mismos. El problema o la situación desagradable que estamos viviendo tiene una razón y tiene un propósito. Y entonces llega a nosotros la pregunta, sí, 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 pero entonces, ¿qué es esto que me está pasando? Que alguien me explique, por favor, porque no entiendo nada, por lo menos eso era lo que yo estaba pensando. No entiendo nada, nada. Gel, por favor. Bueno, ¿saben qué es lo que es? Claridad. In the making. La claridad que necesitamos y la claridad que estamos pidiendo se está cocinando. Eso es lo que significa. Y sabiendo eso, lo único que nos queda, literal, es relajarnos. ¿De qué nos sirve estar nadando contra corriente? ¿Vamos a solucionar algo? No. ¿Vamos a cambiar la realidad así nomás, en un abrir y cerrar de ojos? No, porque primero tenemos que relajarnos, concentrarnos en algo chingón, clavarnos ahí, dejar de pensar en el tema que nos aturda y nos atormenta y esperar la claridad. Si lo empezamos a ver así, es una maravilla, porque entonces cuando salimos hacia la luz y realmente nos decidimos hacer el esfuerzo de decir no quiero más estar aquí en la mierda, ¿qué te pasa? Yo me quiero ir de aquí. Entonces podemos ver con mucha más claridad la respuesta de hacia dónde dirigirnos para corregir y sanar y empezar a respirar otra vez con alegría y con entusiasmo y con ilusión. Entonces pues hay que abrazar lo que nos está pasando, hay que ser más generosos con nosotros mismos. Si has trabajado duro por conseguir algo y no lo consigues, relájate y empieza a disfrutar lo que sí tienes. Siempre vas a encontrar un motivo chingón, la verdad. Siempre, siempre la prioridad más importante, siempre, bajo cualquier circunstancia, sea que sea lo que queramos experimentar, es una, que es pasarla bien, que es gozar el aquí y el ahora. Yo sé que se dice muy fácil, pero créanme, créanme, vengo de ahí. Y tuve que salir porque si no también uno se puede quedar ahí abajo. Cuando sientas que el sufrimiento es real, cuando sientas que el agua te está llegando al cuello, ten en cuenta una cosa, tú y solo tú eres el único, el único, escucha esto, el único en el universo que está haciendo ese juicio hacia ti. Nadie está llevando el inventario de todo lo que estás haciendo, de todo lo que estás pensando, de todo lo que te estás equivocando, de todo lo que no te está saliendo. Nadie, nadie más que tú. Hay que saber eso y entonces ser un juez un poquito más condescendiente y un poquito más generoso. No seamos jueces tiranos. Porque de que va a pasar, va a pasar eso que no nos está gustando, todo pasa. Y de que se va a solucionar y vamos a salir, vamos a salir estoicos y avanti, también va a pasar. Lo que sí es que hay que aprender. Hay que aprender la lección. Hay que aprender que todo está aquí y aquí. Y que cuando las cosas no están saliendo bien es por algo, algo bueno. Dejar de tener track del tiempo. El único tiempo que existe es aquí y ahora. Entonces, aquí y ahora tenemos todo el poder del universo. En el pasado, ¿no? En la angustia del futuro, tampoco. Y la vida es eso. La vida es una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo. Y saber que cuando estamos abajo es para aprender algo nuevo de nosotros mismos. Vienen muchísimas sorpresas en el día de una actriz. Vienen muchas colaboraciones muy divertidas. Estoy muy emocionada. Quiero compartir y slash presumir un poquito, ¿sí? ¿Por qué no? Esto. Teren, teren. Para ustedes puede ser cualquier cosa. Puede ser un montón de papeles engargulados. Pero para mí es el motivo por el cual regresé a mi país a actuar de nuevo. No sé si se acuerden que publiqué un video que se llamó La decisión más importante de mi vida. Si no lo han visto, les voy a dejar el link en la descripción para que se aseguren de verlo y se enteren de todo el chisme. En ese video les compartí un poquito el motivo por el cual me iba a ir a viajar. Y cinco meses después, aquí estoy, con un nuevo proyecto. No les puedo hablar mucho. La verdad, no me lo tienen permitido, pero sí, eventualmente sucederá. Y les voy a ir compartiendo todo el proceso. Gracias, gracias, gracias por mirar los videos. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por tus comentarios. Y sobre todo, muchas, muchas gracias por inspirarme. Y que a través de estos videos aprendamos juntos y caminemos el camino porque siempre juntos es mejor. Mi nombre es Marianela Cataño. Este es el ver de una actriz y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!